que vamos a conversar con él sobre el legado de Duarte aunque Rosario estuvo hablando sobre el legado de Duarte pero me gustaría especificar algunas cosas con Juan un profesor dominicano para ver como nosotros podemos fortalecer el legado que Duarte nos da a nosotros entonces por eso lo tenemos en línea pero antes voy a decirle que vayan a nuestra página, información al desnudo dejen su denomación para que el programa nosotros podamos estar al aire para que nosotros podamos seguir informándole necesitamos el apoyo y la colaboración de cada uno de ustedes ya sea viniendo al programa aportando económicamente para que nosotros podamos seguir saliendo al aire y para modernizar nuestro programa vamos entonces a conversar con Juan Fermín que está en línea Juan Fermín, ¿cómo está? Sí, buenas noches a todos ustedes y al público que lo sigue todos los sábados Sí, Juan Yo quiero que tú no hables con claridad así Yana ¿Cuál es el legado que Duarte le ha dejado a República Dominicana y al mundo? Mira, este entre los legados que Duarte dejó en República Dominicana en América Latina está la honradez para él desarrollar actividades políticas en un momento se le entregaron mil pesos de la época y centavos que iba gastando centavos que lo iba anotando cuando llegó a las autoridades donde él tenía que rendir cuenta devolvió más de 800 pesos ese es un legado moral que en este momento en la República Dominicana se ha perdido Lo necesitamos resaltar Exactamente está el pensamiento nacionalista que también se ha perdido Sí Hemos tenido presidentes que viven de rodillas ante los países extranjeros y Duarte entonces pudo mantener la dignidad de luchar por la soberanía nacional por la independencia nacional como él mismo dijera contra cualquier potencia extranjera Y lo bonito aquí de este caso es que los gobernantes dominicanos se arrodillan a la potencia extranjera que son poderosas que tienen dinero que están bien pero a otros países que no son que no son poderosos que son simplemente países entonces se levantan como gallitos a defender soberanía Entonces son soberanía de papel por un lado y soberanía ¿Y cuál es la soberanía? Ninguna en definitiva Ustedes quieren quieren actuar en dos sentidos contra el pobre son violentos y contra el poderoso son manso viven arrodillados y Duarte entonces fue un hombre totalmente solidario e incluyente Duarte no tuvo que ver color de la piel no tuvo que ver la situación económica para luchar y estar del lado de la población que necesitara su concurso en su momento histórico que estuvo dirigiendo la lucha revolucionaria en la República Dominicana Sí y tenemos y tenemos un Duarte con un pensamiento con claridad un pensamiento que si bien es cierto estuvo salpicado con influencia de la religión católica no menos cierto que los pasos que él dio fue para hacer entender que como otros países fueron independientes también la República Dominicana tenía esa posibilidad y ese derecho Sí o sea que Duarte nos dejó bastante legados y que historiadores de los de los ricos de la burguesía han querido ocultar toda esta parte que hemos estado diciendo para presentarnos a un Duarte como un Cristo un Duarte de papel Sí y ahí tú sabes Joaquín Balaguer escribió un libro que lo tituló Duarte el Cristo de la Libertad y entonces en ese libro Duarte no es imitable Duarte no es un ser humano sino que Duarte viene de de otro lugar y no de otro planeta de carne y hueso de la República Dominicana El hecho de convertirlo en un Dios o intocable lo hace alejarse del pueblo y alejarlo del pueblo significa que el pueblo no va a seguir su legado porque como tú puedes tocar algo como tú puedes seguir algo que tú no puedes ni siquiera imaginar Exactamente ese es el objetivo de ese tipo de historiadores que hemos tenido en la República Dominicana ocultar el afán la tarea la lucha consecuente para conseguir la liberación como se logró en la República Dominicana y que todavía nosotros no hemos conseguido por ejemplo los ayuntamientos en ninguna etapa que hemos estado viviendo los ayuntamientos del país han aplicado ese legado político que Duarte dejó como testamento donde los ayuntamientos él consideraba que eran el cuarto poder de la República Dominicana porque era donde se podía tener el contacto directo con la población y la población entonces tenía posibilidades de decisión política Fíjate Juan una de las cosas que los enemigos del pueblo resaltan para que la gente se convierta en corrupto es que Duarte muere en Venezuela pobre siendo una persona que tenía un origen con condiciones económicas posibles o sea no era una persona pobre totalmente su familia era una persona acomodada sin embargo muere exiliado en Venezuela muere prácticamente desamparado entonces esa es una de la versión que no quieren presentar de Juan Pablo Duarte para que nosotros bueno yo no quiero morir desamparado yo quiero morir con dinero en el bolsillo o yo quiero morir en una cama con los médicos al lado atendiendo y estando bien entonces para eso tengo que robar tengo que olvidarme del legado de Duarte y tomar en cuenta que la persona seria con honestidad con decoro tiene que pagar ese precio porque es una inversión de valores ante la riqueza la opulencia la vida fácil se vende esa etiqueta más como Duarte vivió en la extrema pobreza vendiendo vela en Venezuela y que cuando viene el momento de la nueva lucha de la restauración donde Gregorio Luperón dirigía la lucha contra los españoles Duarte se presentó de nuevo y dijo estoy presente para volver a luchar por la libertad de mi pueblo o sea son dos momentos históricos que Duarte participa y son los dos momentos históricos que han trascendido entre los dominicanos que entendemos que nosotros podemos y debemos ser realmente independientes en este momento nosotros no tenemos independencia económica la semana pasada en esta semana el presidente de la república concertó un nuevo préstamo de mil millones de dólares cargando profundizando la deuda externa de la república dominicana y entonces no se sabe donde van a parar todo el dinero que se vive cogiendo prestado Duarte entonces estuvo siempre abogando porque la república dominicana se entendiera con lo que producía que no tuviera que depender de ninguna potencia extranjera eso es algo que hay que recalcar cada día a los pueblos nuestros el hecho de que la independencia o la soberanía alimentaria de los pueblos se le cancele se le quite de las manos pues lógicamente se somete un pueblo sin soberanía alimenticia se va a someter a los dictámenes de la potencia extranjera que le venda la comida que le venda lo como se llama que le dé los productos que necesita para los préstamos las donaciones si todo eso estos presidentes que nosotros hemos entendido no tienen esa altura moral y política que Duarte mantuvo mientras tuvo vida si y entonces se le oculta todas estas informaciones al pueblo más pobre de la república dominicana porque el pueblo dominicano en su mayoría por lo menos lo que yo vi nosotros no tenemos nada 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 que envidiarle a Estados Unidos la juventud de nosotros no tiene nada que envidiarle a la juventud que visita los centros de diversión estadounidense ni a los muchachos de los colegios de las high school de aquí no tiene nada que imitarle porque es lo mismo es la misma cosa la juca la bebedera de alcohol excesiva una bebedera excesiva de alcohol que es como si como si hubieran se hubieran desbordado el interés de llenarse el estómago de alcohol como que no hay otra cosa más importante que no sea eso y bueno la música bien escandalosa bien estridente todos los días de la semana no hay un día de la semana que haya libertad de decir bueno a este día no se va a abrir un antro de eso porque no hay nadie todos los días de la semana van personas a visitarlo ponen los días especiales de trago gratis para las mujeres el día especial para que las mujeres nos paguen la puerta para que vayan muchas chicas y así vendrán los chicos entonces eso es lo que nosotros vimos en todo el transcurso que tuvimos en el país como la juca está metida en los tuétanos de los jóvenes como no es posible ya tú ir a un bar y conversar con alguien y tomarte un café o que se yo porque ya no se puede conversar todo el mundo está testeando todo el mundo está testeando y fumando juca eso es lo que yo vi en todo lo que tuve en el país para donde va nuestro país hace una semana que un médico decía que el sorbo de una juca equivale a 5 cigarrillos fumados al mismo tiempo de la nicotina que la gente que usa la juca vive absorbiendo al organismo como consecuencia entonces de las enfermedades el cáncer en los pulmones se hace mucho más rápido en la juventud con el uso de la juca incluso en escuela hay muchachos testimonio de un profesor de una escuela de la zona sur de aquí de Santiago que decía que los muchachos estaban usando la greca de colar café para hacer la especie de juca y entonces le echaban tiza de usarse en las escuelas y eso lo absorbían y luego entonces botaban la tiza como parte del humo que se bota con la juca wow porque la juventud sin la orientación de vida está utilizando una serie de cosas solamente no ellos están orientados déjame decirte te voy a corregir ahí ellos están orientados pero están orientados para hacer ese tipo de cosas en ese sentido hay una orientación hay una orientación porque eso no llegó a la zar en la República Dominicana eso no ha llegado a la zar aquí que tú tampoco puedes ir a un centro de diversión aquí si no te está fumando toda la juca que está en toda la mesa tú no te puedes sentar en ningún lugar que donde quieras es juca y comienzas a sentir la picazón en los ojos y en la garganta sin tú de estarla usando es una orientación que hay sobre eso entonces todo esto está dentro de lo que la psicología estudia como la alienación y la enajenación la juventud en el mundo ha sido bombardeada en términos psicológicos con toda esta propaganda con la vida fácil cuando el joven no tiene la posibilidad de tener todo lo que le presentan en la televisión entonces tienen que salir a cometer fechoría y esos mismos jóvenes entonces son reclutados por personeros de partido como sucedió aquí en Santiago en el barrio del Ciruelito que mataron a un joven a un señor y el joven entonces estaba implicado con el tráfico de droga en el barrio y estaba haciendo promoción haciendo promoción por un candidato que estaba aspirando a la sindicatura de Santiago por el partido de gobierno entonces en la época de Duarte todo esto que estamos comentando no se utilizaba no por la época tan atrasada que estaba sino por la orientación política que tenía la sociedad secreta la trinitaria y la sociedad la filantrópica que estaba siempre desarrollando actividades culturales para orientar las actividades políticas que se hacía en territorio dominicano bueno Juan nosotros hace rato que estamos tomándole tiempo a la excelente música del mundo eso vamos a seguir hablando vamos a seguir hablando de eso y más muchísimas gracias por estar ahí por aportar eso como se viene